Hola, muy buenos días. Yo soy Valentín y soy alumno de colegios de Halo Muchachos, Avesiano, y hoy os voy a presentar una aplicación llamada Canva. Bueno, pues, ¿qué es Canva? Canva es una aplicación fácil de usar que sirve para diseñar portadas, logotipos, pósters, etc. Es, o sea, tiene unas utilidades bastante buenas. En la aplicación puedes subir tus propias fotos para diseñar tus propias portadas. Luego puedes compartir tus propias imágenes diseñadas y comentarlas de otros usuarios. Y puedes crear tu propio burro y evitarlo a tu gusto, pero la pega es que para tener el blog tienes que pagarlo. Esa es la mayor desventaja. Pero bueno, ofrece una gran variedad de tutoriales realizados por usuarios para poder profundizar en la aplicación. Ya que, como hay mucha gente que no suele utilizarlo bien de todo, hay otras personas en la misma aplicación, hay otros usuarios que, ya sea por ayudar o tener más visitas, tienen su propio blog en el que ofrecen una gran variedad de tutoriales para saber usar bien esta aplicación. La única desventaja es que la mayoría de las opciones son de pago. Y claro, pues, no, o sea, a la mayoría de la gente no le gusta desperdiciar el dinero, por decir así, en un montón de opciones que puede tener con otras aplicaciones, por ejemplo. Y bueno, pues, vamos a ver cómo tenemos la aplicación. Bueno, pues, en diseños puedes realizar, pues, aquí te pone, o sea, en la misma portada te pone un montón de maneras, un montón de plantillas para realizar portadas y tal. Por ejemplo, en un post de Twitter, nuevamente, te sale, o sea, te sale exactamente el tamaño de la imagen para subir la foto. Lo que pasa es que la mayoría de las, o sea, prácticamente todas las fotografías de aquí son fotografías que han subido los... la empresa de Canva, pero lo que pasa es que son de pagos de pago. Y claro, pues, como para que la gente no se lleve las fotografías y tal, ponen su logotipo en grande por el tema de los derechos de todo. Pero esto es, o sea, es tan sencillo como... como quitarla de aquí. Y lo que pasa es que puedes subir tus propias fotos desde... o sea, ya sea desde Facebook o desde tus propias... desde tu carpeta personal. Yo, por ejemplo, voy a subir desde la mía una foto, por ejemplo. esta misma. Y la ponemos aquí. Y aquí también se puede introducir texto y tal. O sea, es una aplicación bastante sencilla de usar en la que, o sea, te ponen un montón de tipos de letras y tal. Y vamos, el fondo. O sea, tienes un montón de plantillas de fondo, que esto, por ejemplo, no es de pago. Y las siete más de letras tampoco. Lo que sí que es de pago es esta opción, en la que te vale un dólar cada imagen o algo así. Luego, bueno, es tan fácil como darle a download y te sale a... o sea, la puedes descargar en PDF o en una imagen normal de JPG. Y es tan sencillo como darle y ya se te va cargando sola. Eso sí, imágenes que, pues, te tardan más. Y nada, pues te sale directamente descargada en la parte de abajo. No sé cómo la ve. Pero sale aquí. Directamente. Y la puedes publicar. Ahí. Y bueno, poco más. En tema del blog, eh... No lo puedo profundizar más que nada porque no puedo entrar. Pero en... O sea, también puedes ver un montón de... Puedes comentar las imágenes de otras personas, como he dicho antes. Porque estos son creaciones que han hecho otros usuarios. Y es... O sea, comentar con tu... Tienes que tener un usuario creado. Eso sí. Y bueno, es totalmente gratuito. Y luego, pues, esto es el tema, eh... Lo que decía, el tema de los tutoriales y tal. O sea, los blogs que son de pago, los tutoriales y... Y esto también es de pago. O sea, los tutoriales son vídeos que hace la gente. Y... Y estos son... Son trabajadores de... De camas. Que ofrecen... Ofrecen sus... Sus propias clases. Para la gente que desea realizar... Realizar sus propios diseños. Y bueno, poco más. Hasta aquí, más o menos. Y ya está. Espero que os haya gustado y... Gracias.